Música Bueno, sabíamos que el rival tiene su jerarquía Primer tiempo tenemos que haber hecho 4 goles Y no lo hicimos, entonces cuando al rival lo dejás vivo Con un rival de esta jerarquía Terminamos sufriendo Terminamos sufriendo Y así fue, pero creo que Fuimos justo ganadores ¿Coincides en que al primer tiempo se cumple tu ofensiva Y en el segundo la defensiva? Sí, sí, totalmente Igual nos faltó tener mal la pelota Al segundo tiempo, pero el equipo Sintió el cansancio, el partido se hizo Está muy fuerte esto Ahí está El partido se hizo ida y vuelta Del primer minuto del juego, entonces Ellos propusieron eso Y bueno, en el ida y vuelta nosotros Hicimos goles, tuvimos muchas opciones Creo que lo que queda De deuda nuestra es haber hecho más goles Porque tuvimos las posibilidades Y después el equipo Tuvo que aguantar al final porque ellos jugaron con todo al frente Tuvieron sus opciones, pero Vuelvo a repetir, estoy contento Por el esfuerzo del equipo Nosotros seguimos pensando partido a partido Eso lo tienen que hablar los demás Lo que están viendo A todos los equipos Ahora lo que nos toca a nosotros es descansar Y ganar el miércoles en casa Venimos por el buen camino Creo que hoy el primer tiempo fue excelente El segundo tiempo no No es como queríamos Pero igual el partido no se nos No estaba como nosotros queríamos Pero nos supimos acomodar Y después si es el rival a vencer o no Se verá con el correo de los partidos Ahora recién se cumplió el primer tercio del torneo Y a nosotros lo único que nos importa es Ganar el próximo partido Cada uno sabe Es dueño de sus acciones Yo no voy a opinar de lo que hace la gente No me gusta meterme en todo Todos sabemos lo que es eso Que no se debe Pero no Cada uno hace Lo que debe Hay gente que juzga Y que castiga Veremos que es lo que pasa Nada más Sí, salimos nosotros el lunes de casa En busca de dos triunfos Estuvimos cinco días Seis días fuera de casa Y nos hemos propuesto ganar los dos partidos Por eso el festejo entre nosotros Sabíamos que esto era un paso importante Para los objetivos que tenemos Y otra vez Pararnos en una cancha difícil Y demostrar nuestro poderío Era un objetivo Que realmente nos deja contentos a todos Y el grupo está muy bien Juegue quien juegue Así que Es una buena muestra De que vamos bien ¿Alguien más? Última pregunta Buenas noches No, no, es una cosa del partido Tenía un golpe ya del primer tiempo Y preferimos Hacer un cambio Para poner gente fresca Pero no No hay nada 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas noches, buenas noches. Javier, buenas noches. Hoy se factura la tercera derrota del equipo. ¿Te vas contento con el esfuerzo que hacen los jugadores? Contento no es la palabra, creo que el rival pateó tres tiros al arco, hizo dos goles y que el primer tiempo fue un poquito más parejo, pero que el segundo tiempo hubo un solo equipo en la cancha, que tuvimos ocho situaciones de gol clara para poder marcar, que construimos buen juego ofensivo y que la actitud del segundo tiempo tiene que dejar esperanzado al hincha, como me voy esperanzado yo también. Pero contento no es la palabra porque a mí lo único que me gusta es ganar, ni siquiera empatar, entonces lo único que me deja feliz es ganar. Lo único que me deja contento es ganar, quizá por un rato, porque a los tres días tenés partido y partido, pero ganar es lo único que me deja conforme. Me quedo conforme con la actitud del equipo, con lo mostrado principalmente el segundo tiempo, con el empuje y con que tuvimos acciones suficientes para poder ganarlo al partido. Creo que fuimos el equipo que más fue por el resultado. Agradezco tremendamente la gente que fue a brindar su apoyo ayer a la concentración, al hotel. Realmente me emocioné, escuchando sus gritos y su aliento. Luego vi que dieron la vuelta al hotel por detrás y veía desde la ventana toda esa gente entusiasmada. Y tener que, otra vez, no poder regalarles un triunfo me deja mal. Pero el agradecimiento y el apoyo para el equipo, el agradecimiento de parte nuestra y el apoyo para el equipo de parte de ellos estuvo. Alentaron todo el partido, apoyaron el equipo y creo que ese empuje que se vio en la cancha también tuvo que ver con el apoyo que hubo desde las gradas. Y en ese panorama me quedo conforme con lo mostrado por el equipo. Y a veces hay partidos así, que tenés, construís juego ofensivo, recuperás rápido la pelota, vas por las bandas, generás mucho juego de ataque y se te niega empujarla, ¿no? Jugadas clarísimas se te niega empujarla. Pero bueno, esto es fútbol, en tres días jugamos de visitante y hay que seguir. Yo creo que no, había un pequeño desacople táctico que le permitía al rival quizás juntar cuatro o cinco pases. Porque ellos en definitiva tuvieron los dos goles y dos remates que se fueron por arriba del travesaño el primer tiempo. No hubo, no sacamos ninguna pelota en la línea, no hubo nada premiante. Pero sí tenía la tendencia de Pavón y Avilés descender desde la posición de delantero, los volantes arrimarse y se generaba, al no salir la línea defensiva a marcar esos descensos, se generaba prácticamente un cinco contra dos en la mitad de la cancha contra Mejía y Chapo. Entonces, corregimos eso en el entretiempo con respecto al movimiento de Cornejo y de Navarro en el segundo tiempo. Mejía y Chapo emparejaron mejor sus marcas y pudimos recuperar más rápido la pelota y dar otra cara distinta a la que se vio. Pero no tiene que ver con que regalamos un tiempo ni con que el equipo estuvo bajo, desde mi punto de vista, tuvo que ver con un desacople y que en las áreas nosotros tuvimos más situaciones claras que ellos ya el primer tiempo. El centro que tira a Cornejo, la habilitación de Jorge a Mauro, las jugadas de Elía, desequilibrante para poder dejar a alguien en posición de resolver. Creo que si vamos, ellos se van 2 a 0 el primer tiempo sin haber hecho demasiado y nosotros no vamos sin nada el primer tiempo. Con esos desacople que estamos hablando, pero habiendo generado buen juego ofensivo. Entonces, creo que cuando ajustamos eso en el segundo tiempo, se recuperó más rápido la pelota y se vio una mejor cara del equipo. Sí, realmente es algo que nos molesta y nos preocupa. Lo que pasa es que esto es de ganar y a mí me gusta ganar. Entonces, el análisis frío tiene que ver con que nosotros tenemos un muy buen equipo y podemos competir y engancharnos en la liga y empezar a sumar las victorias que nos califiquen. Tenemos equipo para hacerlo, tenemos confianza en nuestros futbolistas y esperamos poder hacerlo. Haber enfrentado al líder o al que venía de superlíder y haber sido mejor que ellos, nos da cierta tranquilidad. Pero tener que venir a explicar derrotas aquí no le gusta a nadie, ¿no? Entonces, creo que a tratar de ganar con Puebla, sacar un resultado positivo y recibir a Santo el próximo fin de semana tratando de sumar para acomodarnos definitivamente en el torneo. Listo, buenas noches. Muchas gracias. Listo, buenas noches. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.